Un árbol ocasionó un insólito accidente y queremos compartir con ustedes el video. Fíjense qué bárbaro lo que pasó. Este camión de gran porte que era trasladado en esa grúa del Turing. Bueno, fíjense, algo que uno dice, no, esto no puede pasar, pues pasó. Obviamente llegaba a la misma altura del árbol, entonces queda ahí trancado y cae el camión de gran porte sobre este vehículo que estaba estacionado, dejándolo prácticamente inservible. Podemos decir, una vez más, miramos las imágenes, brutal. Afortunadamente no había nadie dentro de ese vehículo y cayó ahí y no en la vereda donde había ya gente transitando. Ya está nuestra compañera Clara Acevedo para contarnos más, pero en este caso, Clarita, las imágenes valen más que mil palabras. Impresionante lo que pasó. Asimismo, Esmenchi sucedió sobre Luis Alberto Herrera en pleno microcentro de Asunción y ahí sí, vemos que coincide perfectamente el famoso relato de Menchi. Un árbol le salió al frente prácticamente. Vemos que esta grúa estaba transportando a este camioncito y lo que al parecer el chofer no midió es justamente la altura de las ramas de este árbol. Entonces, una vez que circulaba, y de hecho a una velocidad considerable, vemos que alcanza este camioncito las ramas del árbol y ahí tumba prácticamente este camión sobre. Lastimosamente también decimos esto, un vehículo que estaba estacionado debajo mismo de este árbol y vemos que la zona del parabrisas y, en este caso, el motor del árbol del vehículo que quedó abajo quedaron destrozados, Menchi. ¡Qué barro! Y ya esto incluso impidió también el tránsito por muchas horas en la zona hasta que lograron sacar tanto el auto, el camión y posteriormente Menchi se podó este árbol, hay que decirlo también. Pero en realidad acá la culpa no la tiene el árbol definitivamente ni siquiera habría por qué podarlo si es que los conductores de estas grúas tuvieran un poco más de cuidado porque aquí hay una cuestión que nos llamó la atención con María Teresa Clarita que este camión que iba sobre la grúa no estaba sujetado como debió haberlo estado o sea, vos no podés llevar un camión de este gran porte o del porte que fuera sin que esté suficiente y convenientemente asegurado porque ahora fue una rama de un árbol pero da la impresión de que esto pudiera haber ocurrido con cualquier otro objeto que hubiera, por ejemplo, un bache supongamos un bache de gran porte de los que abundan en las calles de Asunción y podía también suceder lo mismo, digamos no con semejante violencia con que sucede como sucede finalmente que termina destrozando a este vehículo pero además hay que también hablar de la velocidad con la que venía si estás transportando un camión de gran porte ni siquiera estás suficientemente sujetado no podés ir a la velocidad a la que estaba yendo el conductor de esta grúa y suponemos que es ahora el touring el que tendrá que tratar de encontrar una solución para este pobre señor que tenía estacionado el vehículo ahí en la calle y también tendrán que reparar los daños que ocasionaron al camión de gran porte que iba siendo trasladado gracias Clarita, hasta luego